Hola a todos, yo soy Clara Tamara y los quiero invitar muy especialmente a que corramos este próximo 19 de abril en la carrera de los héroes 10K para que apoyemos a los héroes y soldados heridos en combate. Él no salió corriendo, por eso tú sal a correr por él.